no hola a mi me va a bien, la cosa es que hoy, no se si voy a hacer una tapada monumental porque, os estaré preguntando qué dices. pues yo lo explico como bastantes sabéis yo tengo una extraña obsesion por las pecas obviamente, luego la gente que tiene pecas se las quiere tapar alguna no entiendo yo aquí queriendo tener pecas Que tengo una obsesión grande ahí con las pecas, ¿vale? Porque yo necesito... O sea, yo no tengo pecas, pues yo necesito pecas Bien, estas además son súper bonitas, te lo juro que como yo quería pecas Mi madre ha dicho, bueno, vamos a hacer que se calle ya la niña Porque está todo día... Es que no sé qué es la jena y si... Venga, vale, venga Pues me ha comprado una cosa para hacerme pecas De esto no sé cómo va a quedar, por eso mismo he dicho que a lo mejor la cago No lo sé, pero habrá que intentarlo No puedo irme al estético con una cosa ahí rara, ¿me entiendes? Entonces yo no sé cómo va a quedar porque a lo mejor me toca quedarme sin salir de casa por culpa de las pequitas Bueno, pero que antes de empezar os tengo que decir una cosa muy importante Concurso al canto ¿Quieres jugar una partidita de Among Us conmigo? Sí, pues en ese caso tenéis que subir una foto con alguno de mis dos nuevos libros De mi nueva colección Los Misterios de Claudette El caso del clan secreto o el caso del ladrón de wifi Los tenéis que subir a la página que os dejo aquí en la descripción Y aquí os dejo toda, toda, toda la información para que lo sepáis bien, hombre Que yo me explico muy mal A ver, la cosa es que me... Mi madre me ha comprado, ¿por qué mentirnos? Esto, ¿vale? Que es como un... ¿Cómo se llama esto? Tipo... ¿What? Te lo pones en las cejas, por ejemplo, porque esto es de cejas realmente, ¿vale? Pues bueno, lo usamos para esto y ya está Porque la cena decía a algunas personas que daban mucha alergia, tal, no sé qué Y que era muy peligrosa Bueno, pues esto está muy bien, que además te dura tres días O sea que si la cagas no pasa nada Solo te confinas por tres días y ya está Es que me encanta, mira O sea, es esto Y entonces luego, o sea, obviamente no te ibas a poner ahí ¡Bum, bum, bum, obviamente! No Entonces esto lo coges con un palillo, un pincel, lo que sea Y te lo has ponido ahí Hemos hecho una prueba de mi madre Que la he convencido para que lo pruebe ella Porque si no, o sea, tú imagínate Yo me voy a ir con las pecas de malhechas al colegio Espérate No, no Se lo hemos probado Pero la cosa es que las hemos hecho muy gordas Entonces, meh, meh Se quedan muy artificiales Parezco Catalina Entonces ahora vamos a hacer en mí Más pequeñas, con más paciencia y bien Porque como se las he hecho muy iguales y tal Para, porque era una prueba, ¿sabes? O sea que era un poco raro Pero bueno, que sí, que al caso Que vamos a hacerme las pecas Y a ver qué sale de aquí Vale, pues como veis Ya estoy preparada Tenéis un pelo en el plano de mis granacos Y de mi preciosa marca de la mascarilla Es la marca de que soy responsable Yo lo digo para que lo sepáis Así que nada, ahora va a empezar mi madre a ponerme de pecas O lo que echa esto Que no sé cómo va a quedar Mamá Ay, qué miedo Vale Mira, tenemos esto Ay, con más cifras Ponte la manita, ponte la manita Ahí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner con un pincel finito ¿Vale? A ver lo que nos sale Nada bueno, nada bueno Nada bueno, nada bueno Ay, Dios, mamá No pongas mucho porque así no se queda mucho Va, que se me seca, que se me seca Que no quiero que me queden gordas Pero tampoco quiero que sean muy finitas Y quiero que haya muchas juntitas para que sea Si no queda como las mías Que ha sido una aquí, otra allí Hola, Catalina Yo no sé cómo está quedando Concentration Uf, estoy sin respirar ni nada, ¿eh? No, ¿cómo está quedando? A ver, ¿quieres...? Espera, espera Uy, qué igual hables O sea, qué iguales Oye, yo no sé hablar Uf Oye, yo tengo fe Que esto me está quedando tan mal Tú sabes que no sé qué te habla ahí y ya está A ver, ¿qué tal? Mírate Yo creo que bien, ¿no? Sí, yo lo veo bien Venga, pues seguimos, va Ay ¿Qué? Vale, nada ¿Miedo? Sí, sí Uf, yo es que no hablo porque es que estoy aumentando la respiración Ay, es que encima no me puedo apoyar Y quiero que queden pequeñitas Esto, como no me quede bien, va a ser tu culpa, mamá Vas a tener que soportarme aquí tres días Porque yo, si me sale mal, no voy a salir A ver, esto, cuanto más tiempo te lo dejes puesto Más tiempo va a durar hasta tres días Vamos, que me lo dejo ahora Pues hoy déjatelo poquito y vemos cómo queda El mínimo son diez minutos Te lo puedes dejar, quince minutos Vale ¿Vale? ¿Eso cuánto dura? No lo sé Uy, has terminado malo Oh, no Hola, qué gordos Ups Que no, mujer, que no Tenía que haber empezado por este lado al lugar por el otro Porque me era más cómodo Cara de preocupación Que no, que no Pues que se seca muy bollón esto, eh Claro Creo que después de hacer un muestro no voy a volver a que los pecas en mi vida Porque no te ofendas, mamá Pero yo ahora sé que no tengo fe What? Desde luego Poca confianza en su madre Lo mío no es la confianza Mira, se ve pequitas Oh, qué guay No, debo en mi nariz Ay, que no puedo respirar Pues me parece una injusticia Que otra gente que no quiere pequitas tenga Y yo que sí que quiero Bueno, pero esto es como La que tiene el pelo liso lo quiere rizado Y la que lo tiene rizado lo quiere liso Esto, ¿sabes? Ups, qué gordo es What? Mamá, cómo que gordo Claudette, preocupada a tope A ver, mírame ¿Qué tal ahora? ¿Ok? Yes Es que la veo muy gorda Pero bueno, vamos a tener esperanzas Ayla, mira mis ojos Es que no se ven bien No se ven Espérate Qué bollosa Es que como Podréis comprobar Tengo una seria obsesión Ah, pues no se ve nada Tengo una seria obsesión con mis ojos Me veo naranja Te lo juro A ver, gente Vaya coleta Me he dicho yo Me parezco una animadora de sal Y de, uuuh Bueno Miren cómo me enrollo, señores Mientras esperamos unos 10 minutos A que se seque esto Yo me he comprado unas cosillas Que sí, que son pocas Son dos Pero bueno En plan beauty blogger, ¿vale? Y he dicho Pues voy a enseñarlas ¿Por qué? Pues porque sí Yo así las pruebo Ay, miércoles Y así las pruebo ya con vosotras Entonces, ¿qué me he comprado? ¿Me he comprado esto? No sé Espérate Tu madre Esto Cuidado No sé lo que es Porque creo que sí Pero a la vez no lo sé Pone color changing Y entonces yo cuando lo vi Dije Pues esto será de eso Es que te lo pones Y según tu tono de piel No sé qué Te pone un color Digo Me lo compro Pero es que ahora me he dado cuenta De que pone Barra de labios Tiñe la piel Que sí Que lo que tengo teñadas Son las manos ¿Tú has visto esto? No, no sé No se aprecia O sea, llevo todo esto De azul Y todo Y porque me he lavado las manos Que no lo entiendo Yo no sé No sé cómo lo hago Que parezco una cría de 3 años Te lo juro No es normal O sea, tú ves mi mesa Y eso parece un Picasso O algo Arte abstracto Me he comprado esto Que es que por Dios Mirad qué bonitos Ah, ah, ah Mira qué mono Enfoca Ah, qué mola, tío O sea Y luego en cámara se ve peor Guau, guapísimo Entonces pues lo voy a probar ¿Vale? Vamos a sacar un poco esto Hola, qué suave Él no estoy viendo nada Uy, pues mira, mira Compratelo con el de arriba Compratelo con el de arriba Mira Cómo sube el tono ¡Ay, adoro! Me encanta Espérate, que no veo nada Me encanta Y además que Jujillo no sabe hablar Hidrato un montón Me encanta, tío Te lo juro O sea, sí Oye, mira Buena, compra Buena, compra Hecho Es como súper acertoso Tengo Ay, ahora tengo brillitos Y vaya plano, nena Me pierdo, me pierdo Ah, sí Yo lo que quiero Es un tinte de labios Del color que me gusta A mí no me gusta el pintalabios No me gusta que se note Que yo llevo pintalabios En sitio cremoso, mate No sé Que no, que no me gusta ¿Vale? A mí lo que me gusta es No sé, que se vea así normal Pues me compré uno también de Essence Que yo no sé Lo compro todo en Essence Es que a mí me gusta Y me gusta Lo que pasa es que el color O sea, a mí me gusta más tirando a Marrón Pero no tan marrón Tirando más a naranja No sé, me gustan esos colores Y pues eso Ay, tengo otra cosa para enseñar Espérate con la chica Coconazkis ¿Eh? Como me doy tantos morros yo ¡Guau! Pues salgo ¿Va a empezar la fase otra vez De que sola estoy? Sí Esto es un exfoliante de morros Sí Yo me compré uno hace tiempo La hija de marea Que me lo compras Mami Me dijo Venga Me lo compré Me lo ponía todas las noches Me ponía un montón Yo no sabía si se dejaba Sigo sin saberlo la verdad Yo me lo comía Que estaba buenísimo O sea, ante la duda de Me lo dejo O no me lo dejo Yo me lo como Y te lo juro que no me lo pongo Ni dos minutos duraba Ya estaba Estaba muy bueno Este es de coco ¿Vale? ¿Eh? Lo vuelvo a repetir Coconazkis Para darse morreo Que entonces no me hace falta Ya me lo compro ¡Acho! ¿Te ha salido el murciano que lleva adentro? No creo que huele muy bien Huele A ver Huele Huele a coco No, en serio Yo creo que esto es un cacao, ¿eh? Ay, qué suavecito, nena Pero pone lip peeling Eso era exfoliante Claro Pues no, es muy exfoliante Esto es cacao Lo mires por donde lo mires Es un vicio Creo que esto le pasa a todo el mundo No puedo ser la única persona Que cuando se pone a parar Ponerse cacao de estos de barras No para, no para, no para Es como Venga, una, otra Y que no lo puedo parar Es como Qué vicio, ¿sabes? ¿Me entiendes? Eh, tienes que ir a quitarte Las pecas Ya ha pasado el tiempo ¿Sí? Voy a proceder a quitarme las pecas Normalmente esto como es en las cejas Se hace así ¡Uuu! Pero esto como está frito Espérate, como me lo quito ahí así Con las pizzas Yo, hombre, tardo mil años, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Con esto está un poco mojado Algo así ¡Qué miedo voy a proceder! Ah, no veo nada Genial ¡Uuuu! ¡Aaah! ¿Tenemos fe? ¿Ah? ¿Me o no? ¿Sí? Eh, no Eh, no No me asustes ¡Aaah! Bueno, ¿qué te parecen las pecas? Pues, hombre, no veo nada Hay que mentirnos Pero yo creo que viene Espérate Sí ¿Qué tienes? Ah, bueno No está mal, ¿no? No Pero complicado que es realmente Porque parece fácil Pues todo fácil no tiene nada Porque, claro Encima es de cejas Entonces es oscuro Entonces luego va y se ve un montón Y dices tú Bueno, ¿qué ha pasado aquí, nene? Que yo creo que sí, eh Que me gusta I love you Enfoca ¿Al grano, no? Mira, déjalo, ven Déjalo, guapo Ahí, ahí Que tengo menos Ahí Esto es todo No, yo ahora estoy admirando mis ojos, eh Pero que el vídeo es de las pecas No de tus ojos Ya, pero es que mis ojos son más bonitos que las pecas Bueno, venga A ver, opinión de las pecas Bueno, eso Opinión De lo que se vea Es que aquí se ve poco Pero yo creo que luego se ve más, eh And of the labius Bueno, ¿te gustan o no te gustan? ¿A mí? Sí, sí, sí Digo los de ellos A mí me gusta O sea, es que yo no me entero de la opinión Por los de ellos, no Mía Ahí me gusta Bueno, pues ya veremos lo que dura Claro, lo bueno es que si me gusta Me dura poco Pues sí, se vuelve a hacer Un momento Veinte minutos Y echas La verdad es que es rapidito Sí No hay problema Ya ¿Vale? Bueno, ya nos contarán por Instagram Si han tres fotos pecas o no Si os gustan No, no sé Lo que queráis Sea guapos Subirme la autoestima con las pequitas ¿Vale? Decirme que están muy bonitos Y ya está Yo lo agradezco Venga guapos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!